¿Sabao? ¿Sabao? Sí, señoras. ¿Y ahí? ¿Y ahí? Bueno, ¿cierto? ¿Sí? No me da miedo. ¿Se da aquí? Ahora lo ha llamado. Si tuviera colchoneta, lo haría. ¿Puedo hacerlo? Lo que sí puedo hacer para mañana es traer cuatro colchones de goma espuma, pero con protección, con funda. Eso es. ¿Te has pillado el dedo? No. Entre las gomas puede ocurrir entre las gomas. No cojas las gomas. Ya. No cojas las gomas. Me ha pillado las manos. Eso es lo que te decía. Invierte. Otra vez. Invierte, suelta las manos. Suelta las manos cuando inviertas. Suelta las manos. Ahora. Ahora, por dentro. ¡Ay, qué pena! Un poquito, ¿eh? Así, casi. Qué pena. Sí. Y también. Sí. Sería aquí. Sí. 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 Sí.